La Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, a cargo de Santiago Nieto Castillo, presentó una denuncia en contra la cantante Gloria Trevi y su esposo, el abogado Armando Gómez Marínez, por la presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos, así como operaciones de procedencia ilícita, según informó el diario La Jornada. De acuerdo con los primeros informes, la unidad adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, presentó la acusación ante la Fiscalía General de la República, FGR, desde el pasado 8 de septiembre para que la cantante mexicana sea investigada por los presuntos delitos ya mencionados. En la denuncia la UIF consideró que las empresas que la pareja posee entre ellas Great Talent LLC, registrada el 23 de junio de 2005 y que tienen su sede en Texas, Estados Unidos, estar siendo utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional. Según el diario La Jornada, el portal de Internet Open Corporates, donde se puede consultar información de las compañías en el mundo, entre mayo y junio de 2020, la empresa Great Talent LLC, cambió de director, con lo que la cantante habría sido sustituida en el cargo por su esposo. La publicación del medio también recalcó que, de acuerdo con testimonios ministeriales a los que tuvo acceso, en la querella presentada se menciona que entre las transferencias por las que no se habrían pagado impuestos se encuentra una por más de 7 millones de pesos, que sirvió para detectar operaciones inusuales por parte de la cantante y su esposo. La Jornada buscó ratificar la información con la UIF, pero el personal de la unidad se ciñó a comentar que es un caso que no ha sido ventilado públicamente, se lee en la publicación del diario.